La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias! Estamos en la recta final de la serie de la Carta de Colosenses y estamos viendo una subserie que tiene por título Ministros Invisibles, ahí donde estamos. Y hemos visto ya hasta el día de hoy varios de ellos, hemos visto a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús el Justo, Epáfras y Lucas. Y el día de hoy nos enfocamos en Demas, quien es uno de los últimos discípulos, ministros invisibles dentro de la Carta de Colosas. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de todos y en cada uno de ellos, aunque se ven muy cortos los nombres, hay una gran historia y un gran apoyo para el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, miraremos a Demas. Demas es un discípulo que se menciona muy poco en la Escritura, del cual podemos aprender de una manera inmensa, especialmente por la manera en que al parecer termina su obra misionera con el apóstol Pablo. El nombre Demas es un nombre griego que significa la gente o la población y dice ahí en Colosenses 4, en el versículo 14, dice así, Os saluda Lucas, el médico amado, el que vimos en la última lección, y dice, y Demas, esto es otro hermano que le ayudó muchísimo al apóstol Pablo. Según esta carta, la Carta de Colosas se escribe aproximadamente en el año 58 al año 61 después de Cristo. Y Demas, quien fue un gran siervo dentro del contexto de esos años, le ayudó mucho al apóstol Pablo en su ministerio. Pero dice ahí también, si recuerdan en Filemón, en el capítulo 1 o en el versículo 24, porque no hay capítulos, Filemón 24, habla acerca de Demas. Recuerden que la Carta de los Colosas fue escrita junto con la Carta de Filemón, una es enviada por Epafras y la otra llega a la Iglesia de Cristo que se encontraba en la Casa de Filemón. Y cuando llegan en forma uniforme las dos a Colosas, la manera en que Pablo le llama a Demas aquí, le llama a un colaborador. Dice 1.23, te saludan Epafras. Recuerden que Epafras fue quien estableció la obra en Colosas. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, quien estaba al parecer con Pablo en Roma, y después va y lleva la Carta. Versículo 24, Marcos. Recuerden que Marcos es Juan Marcos, quien escribe el Evangelio. Desde ya vimos Aristarco. Recuerden que Aristarco fue alguien que le ayudó mucho a la logística de Pablo, de sus viajes misioneros. Demas, y ahí está mencionado otra vez Demas. Lucas, quien es el médico, quien escribe también el Evangelio. Mis colaboradores, y ahí se le llama a Demas un gran colaborador también. Entonces, es interesante porque Demas está con Pablo, Demas está en este contexto de la colaboración del ministerio, pero solamente cinco o seis años después, este Demas recibe una mala nota de parte del apóstol Pablo en la recta final de su vida. Y en la segunda carta de Timoteo, ahí mismo, cuando se habla de este Demas, ya no se habla en un contexto positivo de colaboración, sino se habla en un contexto negativo, de gran pesimismo. Y la segunda carta de Timoteo, en el capítulo cuatro, dice ahí en el versículo nueve y diez, y recuerden que en cuanto a este Demas, solamente habían pasado cinco a seis años después que le llama colaborador. O sea, Demas es un gran colaborador de Pablo, carta de Filemón, carta de Colosas, le está ayudando mucho y solamente pasan cinco o seis años. Que cuando alguien es joven, cinco años parece mucho, pero cuando alguien es grande, cinco años realmente no es casi nada. Y solamente cinco o seis años pasan y entonces el apóstol Pablo da, indica una nota negativa en cuanto a Demas. Y dice ahí, segundo de Timoteo cuatro, nueve, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, ahí está otra vez Demas, me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y entonces encontramos ya por primera vez la nota negativa de parte de este Demas. Dice la escritura, porque Demas me ha desamparado, es la primera cualidad característica que se ve de este Demas, lo ha desamparado. Y luego dice, la segunda parte dice, amando a este mundo y luego la última parte dice, y se ha ido a Tesalónica. Y bajo estas tres expresiones vamos a desarrollar la lección, porque cuando uno tiene mucho tiempo en el Evangelio, en el camino del Señor vas a ver muchísimos hermanos y hermanas que se unen con gran fervor a la obra y que después de un tiempo simplemente deciden abandonar la obra por varias razones personales, simplemente se van. Esto es algo muy normal, esto es algo que sucede, esto es algo que pasa, es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar. No siempre quien está contigo al principio va a estar contigo al final, no siempre quien está contigo en la recta media va a estar contigo al final, tenemos que acostumbrarnos a ver hermanos que vienen y hermanos que van, hermanos que llegan y hermanos que deciden retirarse. Es parte de la realidad, es parte de la vida, es parte del ministerio. Y la primera expresión que menciona es esta parte de me ha, me ha desamparado. Una palabra griega que se conforma realmente de dos, la primera teniendo por ende en forma negativa, dice dejar abajo o dejar por algo que está más abajo del estatus en el que se encuentra. Es como dice, se traduce en otros idiomas, en el árabe y también en el inglés, en esta parte se traduce como un desertor. Un desertor es alguien que simplemente se entendía en la idea griega como alguien que ha abandonado la bandera o el propósito u objetivo militar. Estaba con nosotros peleando y abandonó la bandera. Esto es, dejó la bandera en el piso, dejó la bandera abajo. Esto es dejar las cosas atrás. Dejar simplemente es dejar ir algo por irse más atrás. Y tal vez la primera palabra que se me viene a la mente de esto de dejar las cosas o dejar el evangelio y ver hacia atrás, tiene que ver con la expresión de Jesús. Cuando habla acerca de si alguno dice, pone su mano en dónde, en el arado y mira hacia atrás, dice pues no es digno del reino de Dios. Ahora, si ves Lucas capítulo 9, versículo 62, que hace mención de esto. En Lucas 9, 62 dice, Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, el arado, ¿verdad? Este es un arado moderno eléctrico, pero en aquellos tiempos el arado era de madera, se hacía para hacer surcos en la agricultura. Normalmente era jalado por algunos animales, bueyes, normalmente era lo que se utilizaba, y se jalaba y de esa manera se hacía el surco. Mientras se presionaba con los pies hacia abajo, el surco se iba poniendo y la tierra, por muy seca que estuviese, se iba abriendo para prepararse, para ir colocando lo que sería la semilla, que después sería parte de la agricultura. Y es el contexto que utiliza Jesús, un contexto de agricultura, porque lo entendían bien los judíos del tiempo de Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que es un contexto del cual estamos hablando, mirar hacia atrás, ¿qué significa? Mirar hacia atrás lo podemos ver de una forma negativa, lo vemos en la esposa de Lot, va caminando y le dice el mensaje de Dios, los ángeles, no mires hacia atrás. Ella voltea hacia atrás y queda en una estatua de sal, como recuerdan. Mirar hacia atrás es un contexto negativo, mirar hacia atrás indica, dijo el rey Salomón, nunca digas que los tiempos de atrás son mejores que los tiempos de hoy, porque pensarás mal. En este contexto es, si miras hacia atrás, te enfocas en aquello que está incorrecto. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, cuando habla acerca de su ministro, Dios dice, porque yo me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está enfrente, a lo que viene después. El contexto de Mirar hacia atrás. Pero luego viene aquí esta expresión muy interesante que dice, no es apto para el reino de Dios. Y la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es el reino de Dios? Dentro de la Biblia, el reino, en griego basileos, significa realmente la iglesia, ¿verdad? Juan el Bautista predicaba y decía que el reino de los cielos se había acercado. Luego Jesús, cuando extiende esta idea, lo habla en parábolas, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a, es semejante a, es semejante a. Y luego el apóstol Pedro predica y habla acerca de la familia de Dios de la iglesia. Y luego a un Pablo, en la misma carta de Colosas, 1.13, dice que nos ha trasladado, ¿verdad? De la potestad de las tinieblas y ahí habla al reino de su amado hijo. Entonces, el contexto del reino simplemente es iglesia. El reino simplemente es iglesia, es lo que es el reino. Pero luego viene otra pregunta más interesante. Si alguien pone su mano en el arado, decide seguir a Jesús, decide ser miembro de la iglesia, decide ser parte del pueblo de Dios y mira hacia atrás, según las palabras de Jesús, ¿qué dice? No es apto para el reino de Dios. Aquí vienen dos cosas interesantes. ¿Qué significa ser apto? ¿Qué significa tener la aptitud? Significa no es digno de ser parte del pueblo de Dios. Y entonces ya viene una pregunta. Si esto es así y el reino de Dios es la iglesia, ¿cuál debería de ser la actitud de la iglesia para con los que han decidido ver hacia atrás? Porque si hablamos de actitud y hablamos de reino, hablamos de iglesia. ¿Qué tendría de malo que alguien que ha visto hacia atrás todo sea parte del reino de Dios? Eso es lo que estamos viendo. Según Jesús, tu maestro, mi maestro, nuestro señor, el rey, dice no, si alguien pone la mano en el arado y decide ver hacia atrás. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales una persona ve hacia atrás? Ahorita las vamos a ver, pero en el caso de Demas, simplemente había dejado ello. Y si no puede ser apto para el reino de Dios, indica que la iglesia debería de tener una actitud con este tipo de personas que deciden ver hacia atrás. Ahora, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 9, habla acerca de la comunión con los santos. Habla acerca de la comunión con los santos. Y cuando habla acerca de la comunión con los santos, y en la tarde vamos a ver una clase que habla acerca de lo que es membresía, habla acerca de con quiénes nos podemos sentar a comer y con quiénes no nos podemos sentar a comer. Esta es una instrucción apostólica que está alineada con el concepto de ser apto para el reino de Dios. En la primera carta de Corintios 5, 9, dice, No absolutamente con los fornicarios, dice, de este siglo, de este mundo, perdón, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Fíjate qué interesante porque aquí hay un concepto de congruencia. Llamándose hermano, o sea, yo me llamo hermano. Esto siempre yo tuve mucha dificultad comprendiéndolo al principio de mi cristianismo. ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús se comporta de una manera contraria a los estatutos de Dios? ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús vive en unión libre? ¿O se acuesta con su novia? ¿Por qué una persona que dice seguir a Jesús roba? ¿O tiene una mujer que no es suya? ¿O celebra fiestas paganas? ¿Por qué lo hace? No había congruencia, pero luego lo entendí. Tiene que ver con la actitud del reino de Dios. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idolatriz. En el mundo se entiende que una persona que no ha puesto su mano en el arado, que sea fornicaria. Que no ha puesto su mano en el arado, que sea idólatra. Se entiende porque tenemos que ayudarlos y predicarles y que vengan a Jesús. Pero, ¿qué pasa en el contexto de una persona que ya lo ha hecho y después decide, en forma de incongruencia, ver hacia atrás y regresar a la vida que vivía antes? Bueno, la instrucción apostólica es, no te sientes a comer con ellos. No es una instrucción de Ricardo, es una instrucción apostólica. Si creemos que los apóstoles son los que enseñaron la Biblia, la palabra de Dios y esperados por el Espíritu Santo, tenemos que recibir esa instrucción individual y personalmente. ¿Por qué? Porque no son aptos del reino de Dios. No hay congruencia, no hay congruencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre alguien que abandona el camino y alguien que no ha tomado el camino? Bueno, ahí en Hebreos, en el capítulo 10, dice ahí, en el versículo, Hebreos 10, en el versículo, vamos ahí, Hebreos 10, en el versículo 26, habla acerca de esto. Hebreos 10, versículo 26, dice así. Hay una gran diferencia entre el que ignora y el que conoce. El que ignora no sabe lo que hace, por lo tanto no tiene una lámpara que alumbre su camino. El que conoce tenía una lámpara y decide abandonar la lámpara, decide abandonar la luz. Esta es la gran diferencia. Ahora, ¿por qué Jesús diría no es apto para el reino de Dios? Veamos lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice así. A pesar a eso, uno está quitando la mano del arado y por lo tanto uno ya no es apto del reino de Dios, que es la iglesia. Si la iglesia lo sigue tratando como que todo está bien, la iglesia está pecando, porque no sigue la instrucción paulina. Pero lo voy a decir por qué más, o que es el contexto que dice aquí Hebreos. Entonces, cuando alguien dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibiréis o recibirá el que tiene por inmunda la sangre de Cristo? Yo creo que todos creemos que Jesús hizo un gran sacrificio por el pecado del mundo. Y creemos que lo hizo también por nosotros en forma individual. Y de eso hacemos memoria los domingos y pensamos en ello y lo guardamos. Pero quien regresa al mundo atrás, no lo hace por ignorancia, lo hace con el conocimiento. Y quien lo hace de esta manera, hermanos, lo que hace es, la sangre de Jesucristo me ha limpiado, ahora yo estoy teniendo la sangre de Jesucristo como inmunda, y como dice ahí la palabra de Dios, no solamente por inmunda, sino que también dice, estoy pisoteando a Jesús. Eso es algo ya más serio. O sea, no estamos jugando con la eternidad. Estamos realmente tomando las cosas de que Jesús murió por mí, quien quiera que le dé la espalda a Jesús, está pisoteando a su ser. Y es algo muy serio. Porque yo no sé ustedes, hermanos, pero si alguien ofendiera a mi padre, me voy con todo. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Bueno, si alguien ofendiera a mi padre estando en el suelo y lo pisoteare, me voy con todo. Pero, ¿qué pasaría si alguien ofende a Jesús? Ignorar su mensaje, andar como si nada hubiera pasado, es una de las faltas más grandes que recibimos. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué? Porque yo entiendo que alguien tome por inmune la sangre y ve hacia atrás, pero que yo lo apoye todavía, es incongruente. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si pisotea, no es apto. Ahora, ¿por qué Pablo decidiría mencionar a Demas y por qué lo hace de esa manera? A veces nosotros tenemos un temor para declarar. Cuando hablamos de juicio, ¿verdad? Mucha gente malinterpreta el concepto de juzgar y porque dice, no juzguéis, ¿verdad? Para que no seas juzgado. Pero, cuando habla el Evangelio de Mateo en el sermón, no significa que no podemos juzgar. O sea, tienes que leer todo el contexto. O sea, ahí no dice que no puedes juzgar, te dice cómo debes de juzgar. Es lo que está, no dice que no juzgues, es decir, ¿cómo debes de juzgar? El apóstol Pedro lo explica mejor cuando dice, el juicio debe de comenzar por la casa, ¿qué? De Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Entonces, cuando hablamos de este contexto, la primera cosa que debemos de hacer es, ¿qué es lo que sucede y por qué alguien deserta, abandona en el caso de Demas? En el caso de Demas, hermanos, es muy interesante, porque si tú lees, por ejemplo, en el caso de Demas, dice ahí otra vez en Colosas, en Timoteo, perdón, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice, da la razón por la cual este abandona, abandona el camino de Dios, ¿verdad? Y si lo leyeras en griego, es interesante, porque cuando lo lees en griego, hay esta palabra que habla acerca, se traduce mundo, pero en griego lo explica mucho mejor, ¿ok? Aunque se traduce como mundo, en lo cual no está bien, pero le da un significado diferente. ¿Qué dice en el versículo 10? Porque Demas me ha desamparado, me ha desertado, ha dejado la bandera, ha dejado esta posición por algo más bajo, dice, amando este mundo, y ahí está la palabra, amando este mundo. Esta parte de este mundo, hermanos, ¿verdad? No dice cosmos, como normalmente se traduce mundo correctamente, sino dice oinos, y la palabra de oinos, ¿verdad? Significa, esta parte de ayona, significa, amando más el tiempo presente. Eso es lo que, así se debería traducir correctamente. Amando más el tiempo presente. Y se traduce como mundo porque es correcto. ¿Pero qué significa el tiempo presente? El tiempo presente significa, amando más lo que es temporal, amando más lo que es este mundo, lo que es, por eso se traduce como mundo, amando más el tiempo presente. Porque simplemente hay tres tiempos existentes. El tiempo pasado, el tiempo presente, y el tiempo futuro. El futuro es incierto, el presente es nuestro, y el pasado ya pasó. Pero hay un tiempo más excelente, el tiempo venidero. No es el futuro, la eternidad, no es el futuro, es más que el futuro, es todo el tiempo. Ahora, el hecho de amar, indica que él estimó, como mayor, amó, por una razón más, o simplemente, tomó placer más, en el tiempo presente. Y aquí es donde se viene la pregunta. Todos conocemos gente que ha puesto su mano al lado y visto hacia atrás, es parte del camino de Dios. Muchos son los llamados y que, poco los escogidos. Sabemos que la gente regresa por muchas razones, ¿verdad? Y entonces voy a ver solamente cuatro razones por las cuales normalmente la escritura habla de que la gente va a regresar, que no va a permanecer en el camino del Señor. Y una de ellas, si lo viéramos, tal vez es la más normal, es la esencia de lo que es la desilusión. Esto es, mucha gente pone la mano en el arado, viene a Jesús, y simplemente después de un tiempo se desilusiona. El cristianismo no es para ellos lo que ellos esperaban del cristianismo. Esto lo podemos ver en el contexto de Judas, ¿no? Judas, te das cuenta de que cuando empezó a seguir a Jesús, hay algo muy interesante, hermanos, porque después de tiempo, si estudias bien la vida de Judas, lo ves como desilusionado, como que empezó bien y luego dices, pues como que ya esto no le llenó. Ahora, si lo estudias, tú veas mucho mejor. Si Judas hubiese creído que Jesús era el Hijo de Dios y hubiese creído por las señales que había visto, los milagros que se había percatado, pues cualquiera diría, pues si Judas hubiera dado cuenta que Jesús sabía aún los pensamientos, hermana Mireida, que tenían durante su sueño, yo creo que Judas se hubiera dado cuenta que Jesús era más que un ser humano, que era Dios entre ellos. Por lo tanto, hubiera percibido que Dios podía ver todo. Sin embargo, Judas se desilusiona porque tal vez esperaba que se restaurara el reino de Israel, como esperaban los apóstoles, que le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, queremos ver otra vez el reino en su gloria, como lo vimos con Salomón, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? Y hubo un desilusión. Cuando juntó su ejército en Galilea o sus seguidores de cinco mil a seis mil, el punto de vista romano es que se está juntando un ejército, porque una legión son cinco mil, seis mil, siete mil, doscientos, entonces está juntando hombres y se va a ir en contra del gobierno romano. Y cuando Judas se dio cuenta de todo esto, pues dijo, no, pues esto como que por aquí no va. Y cuando Jesús les dice a todos, voy a dar mi vida, es preciso que caiga y les empiece a explicar. Judas entiende bien ese concepto. Esto es, ya se va a acabar la gallina que pone los huevos de qué? Ya se va a acabar. Entonces, Judas decide, hermanos, aventarse por la última cosa que puede sacar de ellos. Es la última tajada. Y la última tajada cuestan treinta piezas de plata. Entonces, en su desilusión, Judas entrega al Señor Jesús y lo crucifica. Luego se arrepiente, pero el arrepentimiento es por una profunda tristeza del mundo, no de Dios. Por eso no pasa al concepto de tomar una decisión correcta. Entonces, mucha gente abandona y deja la iglesia o el reino de Dios o a Jesús, se desilusiona. No es lo que tenía que ser. Ahora, mucha gente va a poner como pretexto a los seres humanos y va a decir, yo no me desilusiono de Dios, me desilusiono de los que siguen a Dios, de los que están al frente, pero tú tienes que entender que ellos, los que están al frente, no te toman el pie y hacen que pisotees la sangre de Jesús. Ellos no lo hacen. Cualquiera podría decir, es que, bueno, el joven que acaba de tomar un arma y que va y que dispara en una escuela y mata a cuatro personas, dos jóvenes y dos maestros, pues que era por bullying, que estaba desilusionado, por lo que tú quieras. Algunos le van a echar la culpa hasta al diablo, ¿no? Fue el diablo. No, no. Una persona decide qué hacer porque tiene ese control de su vida. Sí, cierto que hay muchos que van a causar tropiezo y sí, es cierto que por eso muchos abandonan el camino. Sí, pero uno decide desertar por una decisión propia. Por eso, el cristianismo es de los jóvenes para arriba, no de los niños, porque los niños no tienen este tipo de decisión. Pero los jóvenes ya deciden, los adultos ya deciden. O sea, no es como que, no, me disolución, no, cómo trataron a esa persona. No, eso es pura excusa, hermanos. Al final del día, quien decide regresar es pura excusa. Cualquiera que sea de su desilusión, esta sí creo yo que es la primera razón por la cual la gente se va. En el concepto de Demas, podríamos llegar a pensar, posiblemente fue que vio que no iba a haber un beneficio propio. O sea, ¿cuál la diferencia? El tiempo presente, Pablo dice, estás contento con sustento y abrigo, dice Demas, tal vez dijo, no, sabes que aquí no la vamos a hacer. Y dice, va a estar mejor ir a la ciudad de Tesalónica y tal vez en Tesalónica me va a ir mejor. ¿Cómo comparas tiempo presente con tiempo venido? Tal vez estaba desilusión, tal vez sí, no lo sabemos. Número dos, tal vez el contexto tiene que ver con las riquezas. Esto es, según el mismo apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, tal vez el contexto es eso, es el dinero, hermanos, es algo que, es una herramienta que debe ser utilizada para vivir, no la razón por la cual se vive. En contextos de dinero, es tan importante el dinero, hermanos, porque esto extropea un matrimonio, ya sea que no tengas dinero o que tengas mucho dinero. O sea que, la relación que uno tiene con el dinero es la forma en que uno se expresa con los demás. Ahora, ciertamente, en 1 Timoteo 6, 9 al 10, Pablo habla de que esta también es una razón por la cual la gente deserta o deja ello. Hay dos tipos de riquezas, ¿no? la riqueza que está en el cielo y la riqueza que está en la tierra, la riqueza del tiempo venidero, la riqueza del tiempo presente. Demas amó este tiempo presente más que el tiempo venidero. En su contexto, también esas riquezas. Si dice ahí en 9, 10, dice, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo. ¿Qué pasaría si llegaras a tener lo que tanto anhelas? Esto es, ¿qué tanto anhelas? ¿Tener un patrimonio de un millón de dólares? Y si ya lo tuvieras, la pregunta sería, ¿qué más? Porque no es el contexto de lo que ya tienes. Es el contexto de lo que anhelas tener. Y lo que anhelas tener es lo que hace y que forma tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de decidir. Entonces, aquí dice, Pablo dice, el problema no es eso, o sea, el problema es que cuando se quieren enriquecer, caes en muchas tentaciones. Evasión de impuestos, ¿verdad? Cosas deshonestas. Y dice, y lazo dice, y en muchas codicias necias, a veces te aferras tanto, y te aferras tanto, y te aferras tanto. Es más, ya cuando lo obtienes, dices, ¿para qué lo obtengo si ni siquiera lo sé disfrutar? Y dice así, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de qué, de la fe, o sea, ¿por qué se deja al mundo? ¿Por qué se deja a Dios por el mundo? Por el dinero. O sea, se extraviaron, vieron hacia atrás, porque tal vez dijeron, es que esto no nos va a dar. Porque el cristianismo, lo que hace, es que el cristianismo, hermano, te da ciertos perímetros, ciertos límites. Y bien decía el rabino, el maestro rabino, dice, para que alguien sea rico, dice, dos cosas son difíciles en el mundo, obtener una amistad sincera y una riqueza honesta. ¿Y qué razón tenía el rabino? Esto es, para hacerte rico honestamente está difícil. Hay muchos que lo hacen rápido, pero, pero ¿cómo lo hacen? no solamente es lograrlo, sino los medios que lo hiciste. Y para muchos es, no importa los medios, lo que importa es el resultado. Y en este contexto, lo que hace eso, es que, bueno, se extravía de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el contexto del valor del dinero es muy distinto para todos, ¿verdad? Porque ciertamente, algunos de nosotros dejamos, o vemos hacia atrás, por unos cuantos dólares más al mes. a mí me sorprende muchísimo, le hablo a la gente, espero que me entiendan, cómo los papás de, cuando eran jóvenes, muchos cristianos, trabajaban los domingos. no es extraño que la mitad de sus hijos no sean miembros de la iglesia. O sea, no te extrañes. Estoy hablando de dinero, o sea, y ya todavía más ilógico cuando lo dejan por un partido de fútbol o un entrenamiento, pero también hay gente que es así, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, es un concepto de que ¿cuánto vale tu salvación? ¿cuánto vale el reino de los cielos? ¿cuánto vale Jesús? O sea, vas a hacer memoria por Jesús, no lo vas a hacer, es un concepto de tiempo. Pero si es por dinero, pues mucha gente decide tomar trabajos y primero faltas y la primera vez que faltas te sientes incómodo, te sientes mal y después se vuelve muy común y después ya no te importa. Y cuando estás en el punto de que ya no te importa, lo que todo ser humano hace, lo que hizo Adán, es le eches la culpa a la gente. No es que por esta mujer hice esto, dijo Adán. Y el que honestamente dejó el camino del Señor por un partido o por un juego o por un poquito más que le pagaban, hermana Marta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja esa parte de esa manera, luego dice, bueno, es que ¿a quién le voy a echar la culpa? Seamos honestos, la culpa es nuestra. No es de nadie más. Simplemente tengo que aceptar que amé más el tiempo presente que el tiempo venidero. Y la riqueza, hermanos, como dice aquí, no solamente extravía de la fe, sino también y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Muchos dolores. El padre de familia que quiere ser rico, finalmente rico y la familia lo abandona porque su avaricia fue mucho más grande que la familia. El joven que quiere ser rico y que se empieza a dejar el camino de Dios y los padres no le dicen nada, ándale pues, ándale pues. Es que para ti es fácil que falten un domingo. Son hábitos, hermanos, que si no se establecen bien, hermanos, cuando son niños y jóvenes los va a destruir de grandes. Porque una persona que deja el camino de Dios no lo hace de un día para otro, es algo gradual. Empieza a amar más este mundo, más este mundo. Entonces, esa es la segunda razón. Dice Jesús, en Mateo 6, 19, dice que nos hagamos tesoros en los cielos, no en la tierra donde la orina y el orín corrompen, porque se echa a perder, el dinero se echa a perder, se corrompe, se moja, se oxida, se echa a perder. Dice, si no, háztelos, ¿dónde? En el cielo, allá en Colombia, por ejemplo, cuando encuentran todavía estos botes, de los narcotraficantes, estos barriles llenos de billetes, y los encuentran y los sacan, ya están echados a perder, ya no sirven. La humedad se los comió, se los carcomió. Entonces, Jesús dice, no, no, amar primeramente a ser tesoros en el reino de los cielos. O sea, que esta es una razón también por la cual la gente lo deja. ¿Lo dejó por eso demás? No lo sé, pero tiene que haber mucho que ver. Se va a Tesalónica, una ciudad más próspera, fue con Pablo, dice, no, esto ya, come on, Pablo, otra vez, otra vez, lo mismo. El secreto del cristianismo es acostumbrarse a lo mismo, porque quien busca novedad se va a salir del camino de Dios. En el cristianismo tienes que acostumbrarte a lo mismo, reunirte, sí, y reunirte, sí, y la gente deja el camino, acostúrmate a lo mismo porque así vas a estar al final. En número tres, tal vez el contexto tiene que ver con el mundo, tiene que ver con amar más al mundo. Si tú ves, por ejemplo, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice ahí en el versículo 15, primera carta de Juan 2, 15, ¿verdad? Cuando habla de esto dice así la palabra de Dios. Dice así Juan 2, 15. Ahora, quiero que entiendas que dentro de la iglesia primitiva como veían además como un gran colaborador de Pablo. Entonces, no creas que porque alguien es muy activo en la iglesia no corre el riesgo de abandonar el camino de Dios. El apóstol Pablo cuando habla de sí dice porque no sea que habiendo sido heraldo venga yo también ser que eliminado y algo que me extraña que es muy curioso es que solamente pasaron cinco años cinco años es muy poquito se le acabó la gasolina cinco años además se le acabó la emoción se le acabó el camino se le acabó la energía se le acabó todo al cinco o seis años o sea de que se escribe Colosas a que se escribe Timoteo son cinco o seis años es muy poco tiempo para los que tengan mucho tiempo en el evangelio cinco o seis años es mucho poco porque es tan importante el tiempo porque el tiempo declara el tipo de persona que es alguien es incongruente es ingenuo pensar que ya lo conozco por un mes no ya lo conozco por tres meses no no eso no tres meses no es nada menos en el tiempo divino un día son como mil años y mil años como un día o sea como se conoce una persona date unos años vamos a ver qué tipo de persona es o sea tienes que esperarte o sea seis años y lo dejó o sea Pablo pasa de que es un gran colaborador me abandonó dejó amó más el mundo y porque alguien ama más el mundo en primera carta Juan 2 15 dice no améis al mundo y lo separa ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está que en él cuál es la excusa por la cual alguien abandona el evangelio deja su mano quita su mano en el arado puede tener excelentes excusas a veces decimos es que le ganó el diablo no no es que se dejó ganar por el diablo es que a veces el pobre diablo hasta le echan la culpa de todo realmente es la culpa del diablo pues él es el tentador sí pero nadie accede a la tentación más que nosotros y eso ya cae una respuesta de nosotros o acaso el diablo te puso la mano sobre el pie para que le pistola la sangre no eso lo decide uno y en este contexto dice ahí versículo 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagrada del mundo no por bien del padre sino del mundo o sea por qué lo dejó por qué demás abandonó a Pablo no sabemos pero amó más este tiempo el mundo y este tiempo este mundo ofrece muchísimo no importa la edad que tú tengas ofrece muchísimo yo siempre le digo a la gente en cuanto al matrimonio verdad cuando empiezas cuando te vas a casar mucha vida pero nada de dinero ya gozas viejo mucho dinero pero nada de vida y entonces qué pasa tienes gente me permiten decir esto espero no ofenda gente ridícula mayor de edad con dinero que quiere vivir una vida de jovencito y luego son cristianos y ya como cristianos se les sube la cabeza y empiezan a vivir con una vida de jóvenes o sea en la parte si en su juventud fueron rockeros verdad se ponen pantalones muy apretados de piel se compran su moto se hagan crecer el cabello se ponen tatuajes o sea ya para qué ya te vas a morir pero así es gente ridícula aman más el mundo hablo solamente del hombre pero qué pasa de aquellos también o sea gente ridícula ya estás grande de edad o sea vas caminando con el señor y te pones botas y pantalones y una gran villa y te vas al rodeo o sea gente ridícula ama más el rodeo que la iglesia ama más el jaripeo que la iglesia o sea al final del día tenemos que ser honestos hermanos el mundo es el mundo y la iglesia es la iglesia y alguien tiene que tomar una decisión en el caso de este de este no sabemos cuál fue su decisión por qué sabemos que su decisión pero no sabemos por qué la dejó por qué amó más este mundo posiblemente como dice aquí tal vez fueron los deseos de la carne o tal vez fueron los deseos de los ojos o tal vez fue la managroa de la vida no sé qué fue pero una de esas tres fue porque amó más este mundo se desilusionó tal vez dinero pero amó más el mundo qué indica que amar más el mundo hermanos o sea si ya te vas a morir y luego dejas a tu esposa y te vas con una más jovencita pues por favor hazme el favor pero hay gente que así lo hace hermano si supieras por qué te toma la jovencita se acaba tu dinero que te costó trabajar y luego te deja te abandona por eso es traspasado de muchos qué dolores entonces la mayor inversión que podemos hacer hermanos es caminando con el señor es una inversión segura el señor te va a recompensar en el cielo pero el problema con la inversión es que no la ves hasta mucho tiempo porque alguien abandona a Dios no lo sé pero en el caso de este Juan cuando habla de eso dice quien ama más el mundo el amor del padre no está en ellos si hubiera estado en ellos por qué pisotean la sangre o sea en qué mente te cabe que se puede restaurar o sea cómo crees que va a considerar a Dios si lo pisoteó o sea es que no hay sentido bíblicamente no hay sentido es más si lo ves de una forma bíblica en hebreos en el capítulo 6 que hablaremos más de esto los miércoles pero fíjate en hebreos capítulo 6 tiempo presente hebreos capítulo 6 versículo 4 dice así 6 4 dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo pero mira como dice el versículo 5 pon atención dice y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero es que hay un siglo presente y hay un siglo venidero o sea que amo más demás el siglo presente y aquí dice y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron se han otra vez renovado es imposible porque es imposible hermanos dejemos que la Biblia nos conteste que les parece dice así y recayeron se han otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio o sea pues cuántas veces lo vas a matar o sea si ya lo crucificaste cuando te entregaste lo vas a volver a crucificar dice el Espíritu Santo no es que no Jesús no es como que lo va a estar crucificando cada que se te antoja la iglesia no es como un club que tú te vas y regresas y te vas y regresas o sea es el mal concepto que tiene la gente no es un club hermanos no sé a quién se le ocurrió eso está retirado dicen algunos no sé a quién se le ocurrió eso hermanos pero bíblicamente hablando hermanos es imposible ¿por qué? porque no puede estar crucificando a Jesús a cada rato porque se lo crucificas a cada rato hermanos pues entonces quiere decir no entendiste y muchos dicen no es que yo no entendí no entendí ¿cómo no vas a entender lo que haces? si un niño cuando entra a la juventud entiende entre el bien y el mal mejor dime que amaste más el mundo ya que no entendiste porque el hecho de no entendiste es un concepto ¿verdad? muy infantil ¿verdad? saben que están juzgando al papá de este jovencito que mató a la gente dices ¿pero por qué? no entendiste ¿en qué cabeza por muy republicano que seas y por muy libertad y que creas en la segunda enmienda y lo que tú creas ¿en qué cabeza cabe que un padre le compra un arma a su hijo y le permite cargarla? o sea eso solamente es una locura ahorita estamos enseñando a la calle a manejar y tú dices estás dejando manejar a calle con un carro y el carro si le da todo puede chocar y puede matar a alguien así de peligrosa está la cosa dice el maestro de manejo ustedes van a decidir cuando ya está listo pues sí nos lo cargan a nosotros el papá tenía que decir cuando ya estaba listo para tener un arma por eso lo están lo van a juzgar también o sea fíjate el contexto entonces cuando entramos a la idea del evangelio y vemos esta parte o sea no se puede no se puede restaurar de una misma manera ello por eso es tan importante que cuando empecemos el camino de Dios agarremos las cosas también en serio hermanos no es un juego no es tiene uno que tomarlo en serio esto es algo importante porque es algo eterno ahora porque tal vez fue eso no sé que por lo cual se enfocó más en el tiempo presente verdad en el tiempo presente más que en el siglo venidero o sea que es el tiempo presente híjole hermano yo a veces pienso y tal vez es malo pensarlo para eso uno piensa pues como viviría uno en el mundo si estuviera todo en el mundo tampoco o sea que tipo de persona sería si estuviera en el mundo este como estaríamos expuestos al mundo uno piensa eso pero solo Dios sabe verdad pero nosotros tenemos que reconocer esta parte y o tal vez como dice la parábola tal vez tiene que ver con con las pruebas ¿no? cuarto mucha gente ayer que oí al hermano hablar de esto muy interesante porque muchos si dejamos a Dios por las pruebas la prueba simplemente nos ahoga dice la parábola del San Salvador es verdad las pruebas que vienen a nosotros como dice la escritura al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra dice luego tropieza si las pruebas sí porque ciertamente hay varios tipos de pruebas y hay pruebas que nos van a tumbar hay desilusión algún ser querido muere y le rogamos a Dios que no muriera y muere o tal vez le pedimos a Dios por un hijo y nunca nos lo dio y tal vez nos desilusionamos y la prueba no la soportamos y nos vamos de la iglesia o tal vez cualquiera que sea la prueba o tal vez me enfermo y es una enfermedad terminal y le pido a Dios y no se me quita y no entonces las pruebas también pueden ahogar pero cuando estamos en un mundo enfrente de un mundo muerto la pregunta siempre regresa a qué debemos de hacer para permanecer fieles no sabemos por qué Demas abandonó el camino solamente sabemos que amó más al mundo pero qué fue la chispa qué fue lo que hizo que lo abandonó no sé qué fue me hubiera gustado saber pero solamente que amó qué fue no sé si me preguntas a mí qué es lo que tú has visto que es pues muchas cosas he visto muchas cosas he visto hermanos que les digo un hermano que tenía 60 70 años me habla su esposa que se fue con una mujer a Nueva York la mujer muere y el hermano lo abandona ya sin dinero y viejo pues uno va aprendiendo en el camino he visto gente que pues se emociona y este y por dinero hermanos le pagan un poquito más y se olvida de Dios entonces de todo se ve en la iglesia pero amar este mundo hermanos es algo que te puede hacer que abandones el camino de Dios ¿qué hacemos? tenemos solamente una opción de dos cosas o mantenemos la mano en el arado o volteamos atrás así de sencilla está la situación le dijo el ángel a la mujer del otro no volteen y ella volteó y acabo con esas manos ¿sabías tú que esto es una decisión individual? tal y la va a tomar por ella yo por mí calé por él lo abro para preguntas ¿quién me entendió la lección hermanos? ¿por qué abandonó Demas a Dios hermanos? ¿ah? amó más al mundo y se fue a dónde? a Tesalónica Tesalónica es una ciudad muy hermosa pero quién sabe qué le habrá ofrecido a Demas Tesalónica a diferencia de la ciudad celestial muy bien preguntas hermanos preguntas sí hermana Paloma iluminados es que estabas en obscuridad y te resplandeció la luz fuiste iluminado viste la luz y seguiste la luz a Jesús sobre los que ya fueron una vez iluminados muy bien preguntas hermanos sí Mario ¿qué me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús y Dios es fuerte y Dios es fuerte más exaltado que paz en el otro y Dios sanado y Dios sanado y Dios sanado solo de Jesús y Dios y Dios y Dios es fuerte en la tormenta y Dios es fuerte y Dios es fuerte en la tormenta y Dios es fuerte nunca cambiarás no importa dónde estés en tus manos estás todas mis lágrimas Amén. Amén. Amén.